Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que no sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, buenas noches al programa más humilde de la televisión. Esto es ¿Qué ha pasado? Iniciamos con un fuerte aplauso del público que vino hoy a acompañarnos. Saludamos a los televidentes que están con nosotros a esta hora. Les agradecemos desde ya la compañía y que estén aquí con nosotros, no solo con ¿Qué ha pasado? sino con Telemedellín. Pueden participar utilizando el hashtag o mejor, el numeral, sí, el numeral, yo veo Telemedellín. Saludamos también al equipo de producción. ¿Cómo están muchachos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Listo? Bien. ¿Motivados? ¿Motivados? Muy bien. Y saludamos a Chicho. ¿Cómo estás, Chicho? Muy bien. ¿Cómo estás? Chicho, te veo y quiero lanzar una campaña. Dilo. La campaña es la siguiente. Es, por favor, no coma mientras el humorista hace los... Porque es que contratan al humorista a hacer ciertos eventos. El humorista, digamos que lo mínimo que necesita por parte del público es que el público se concentre un poco en él y ya luego él se encarga de cautivar al público. Pero si le ponen un distractor que es un plato con alimento, eso distrae a cualquiera. No solo a la gente que trabaja en televisión, que somos hambriados, sino a cualquiera. Entonces, si el pobre humorista sale a hacer su trabajo y a esforzarse por hacer un buen show, pues si a alguien le ponen un plato de comida va a ignorar, obviamente, al humorista. Porque prima el plato. Pollo mata comediantes, claro. Ah, es humorista comediantes. Carne mata humorista. Claro, claro, totalmente. Igual. O sea, una ensalada rusa o un man echando chistes, la ensalada rusa. Pues no se la pongan. Qué linda la ensalada rusa, qué buena. Vida útil de la ensalada rusa, tres minutos. Y sobre todo si tiene pedazos de mortadela. No, papá, eso... Si tiene pedazos de mortadela. ¿Qué es lo que... Ahora, no jamón, mortadela, mortadela. Disertemos, ¿cómo era? Disertemos. Disertemos. Para disertar hay que hacer carrices. ¿Qué es lo que daña, doctor, cree usted, la ensalada rusa? ¿Qué es lo que la echa a perder tan rápido? No consumirla rápido, justamente. Pero hay algo adentro de la ensalada rusa que es un asesino, como que ella empieza a matar. Yo creo que son las verduras, ¿no? Yo no entiendo. Yo creo que hay... No sé si sea la bichuela la que daña. Asesina de todo. Y el tomate que dicen que es un sicario. Hay que consumirla rápido. Ok. Ahora, no culpen a la arveja. Yo creo que la arveja es un componente que no daña la ensalada rusa. Bueno, el invitado de hoy es especial. Yo sé que cuando dicen, ay, tenemos un invitado súper especial, es una frase cliché o de cajón que utilizamos ciertos presentadores. Pero el invitado de hoy sí es especial. ¿Por qué? Porque se recorrió en transporte público más de mil municipios de Colombia. O sea, yo pensé que eran mil. Él dijo, no, ya llevo un mil veinte de toda Colombia y en transporte público. O sea, él nos va a aconsejar para que conozcamos nuestro país con pocos recursos y aún así lo disfrutemos. Porque viajar no es como, ah, nos tenemos que ir a viajar con todos los lujos o con mucho dinero. No, él nos va a enseñar cómo visitar estos lugares con lo que hay cerca, con lo que hay a la mano. Entonces, ¿lo llamamos ya? Es, nos vamos a meter una conversada, Diego Andrés. Yo creo que este va a ser de esos programas que va a necesitar segunda parte. Sí, claro, nos vamos a meter un conversadón increíble. Antes de empezar y llamar a nuestro invitado, quiero decir que hoy estamos haciendo el lanzamiento de un numeral en todos los programas de Telemedellín. Pueden opinar con numeral qué ha pasado, preguntar, decir lo que quieran. Pero nos gustaría mucho, nos llenaría el alma si usan numeral Yo Veo Telemedellín. Numeral, ahí está, aquí está. Numeral Yo Veo Telemedellín. Yo Veo Telemedellín. Ah, bueno, y también voy a pedir un favor, que pongamos varias veces la arroba del invitado. Sí, claro, por favor. Viajar en verano, así se llama su blog y así lo puede uno encontrar en las redes sociales, pero él nació y lo bautizaron como Germán Darío Vallejo Villa. Un aplauso para él, por favor. ¿Qué va, Germán? Hola, Chicho. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué va, Diego? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va todo? Muy bien, excelente. Bueno. Séntate tranquilo donde quieras. Germán, usted hace 15 años, ¿en qué trabajaba o qué estaba haciendo? A ver, yo trabajé en ventas con laboratorios farmacéuticos. Sí. Y ahí fue cuando me afiebré, pues, me aficioné por los viajes. Por los viajes. Y usted dijo, bueno, vamos, desde un inicio dijo, vamos a conocer municipios, o tenía en mente ciudades grandes de otras partes del mundo, o municipios de Colombia. ¿Cuál fue esa primera idea? Ah, bien. Mira, yo cuando trabajaba con laboratorios fui supervisor en la costa atlántica. Antes me tocaba viajar por los siete municipios de la costa. Sí. Ahí, pues, entendí que lo mío eran los viajes. Cuando me pensioné, entonces, me propuse visitar los 125 municipios de Antioquia. Ajá. Por ahí comencé. Sí. Y aún me faltan dos, que son Murindo y Vigía del Fuerte. Pero bueno, hice la mayoría. Una vez que había logrado ese objetivo de Antioquia, entonces, ya empecé a visitar Caldas, Valle del Cauca, Atlántico y demás. Y luego, ¿a cuál departamento pasó, Germán? A Caldas, Caldas. A Caldas. ¿Y después? A Caldas y, bueno, el eje Capetero, Rizaralda, Quindío. Era como progresivo, pues. Como progresivo. En cuanto a distancias. Pero fue en ordencito, o sea, nunca fuiste alternando. Como hice uno de Antioquia, voy a uno de Caldas. No, coronaste primero Antioquia. Ah, no, no. Sí iba alternando. Sí iba alternando. Sí iba alternando. Depende de las circunstancias, porque también me gustaba mucho, por ejemplo, me ha gustado asistir a los carnavales, carnaval de negros y blancos, carnaval de Barranquilla. Entonces, iba al carnaval de Barranquilla. El río sucio es demencial. ¿Cómo? El río sucio, el carnaval del... El carnaval de río sucio también es muy bonito. Pero el mejor de todos es negros y blancos. Sí. Sí. Entonces, iba a ese carnaval, pues, de una vez aprovechaba para visitar los municipios cerca a Pasto o los municipios cerca a Barranquilla. Ah, ¿y cuál es ese carnaval que, por ejemplo, faltan cinco kilómetros para llegar al municipio y ya huele a trago? No, pues, el diablo que entierran una chicha a dos años. El diablo. Es una cosa muy tesa, hermano. Sí, sí, sí. O sea, que uno dice, ah, ya va a llegar. Sí, claro. Sí, sí, sí. Desentierran la chicha, ¿no sabías eso? Desentierran la chicha a dos años y la sacan. Bueno. ¿Cuál es su cuenta de Instagram, don Germán? Arroba viajarenverano. Arroba viajarenverano. Y en Facebook también viajarenverano. En Facebook viajarenverano. No, ah, sí, bueno, en Facebook viajarenverano. Pero también tengo la página, el dominio propio, que es www.viajarenverano.com. Que justamente hoy lo actualizó. Hoy lo actualicé, sí, sí. Hoy subí el municipio de Puerto Gaitán, que visité hace como 12 días. Muy bien. Ahí en la página, bueno, primero una pregunta antes de que se nos pase. Numeral, yo veo Telemedellín. Numeral, yo veo Telemedellín. O numeral, ¿qué ha pasado? Pero ojalá, numeral, yo veo Telemedellín. Voy a leer las primeras. Las primeras de yo veo Telemedellín. ¿Cuál es el mayor tiempo que ha estado fuera de casa? ¿Normalmente regresa rápido o es de irse...? En los carnavales de negros y blancos. Pues como ir a pastos siempre están alejados. Pues estoy en el carnaval y luego me quedé una semana o semana y media visitando municipios. Ok, ¿y con quién va? Ah, bueno, generalmente viajo solo. Solo. Solo porque pues... ¿Te la diastorbe? No lo dice usted, lo decimos nosotros. Sí, sí, sí. No, viajar acompañado también tiene sus ventajas. Pero en mi caso, que mi objetivo siempre fue llegar a mil municipios de Colombia, pues le rinde a uno mucho más. ¿Era más práctico? Es más práctico, sí, porque cuando uno veas acompañado tiene que compartir las decisiones. Vamos a esto que te gusta a ti y luego vamos a lo que me gusta a mí. En cambio, yendo a uno solo, pues todo el tiempo está a lo que a uno le gusta. Muy bien, veamos esta imagen que es de la cuenta de Instagram de Don Germán de Viajar de Verano. Bueno, esta es una foto reciente. Ah, es una foto reciente. Fue la semana pasada la procesión del Jueves Santo en Santa Fe de Antioquia, que es una de las Semanas Santas más bonitas del país. Bueno, eso le iba a preguntar. Entonces, aparte de Santa Fe de Antioquia, ¿dónde se vive la Semana Santa? Así de una manera fervorosa y que las procesiones y los eventos de esta semana sean muy llamativos. Ah, sí. Te digo algo de Santa Fe de Antioquia. La Semana Santa Fe de Antioquia tiene una particularidad y son las marchas. Marchas fúnebres que solo se escuchan allá son muy bonitas. Pero bueno, la Semana Santa en realidad la más bonita yo creo que es la de Popayán. Pues porque es muy organizada, aunque se ha vuelto un poco espectáculo para los turistas y tal. Pero sí es muy bonita. La de Montpós también es muy bonita. La de Sabana Larga en Atlántico también es muy bonita. Bueno, ahí estábamos viendo eso, una pregunta que hacen aquí. Eso es un solo paso, es decir, todos los santos iban en una plataforma. Ah, en un solo paso. Es el paso más pesado, es el primero que sale porque tiene... Es el paso más pesado del mundo. Claro, claro. Son como 20 personas las que lo cargan. ¡Ay, Dios! Germán, nos fuimos... No, mejor dicho, le vamos a mostrar la foto para que usted nos diga a ver si se acuerda esta foto por qué la pusimos. Aquí está. Ah, correcto. ¿Por qué cree que pusimos esta foto? Ah, bueno, está en Sabaneta. Y es la primera foto de la cuenta de Instagram suya. Ah, sí, es probable. Por eso fue que la pusimos. Ah, sí, 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 sí. En Sabaneta. Sí, es el Bolívar Civil que hay en el Parque Sabaneta. El Parque Sabaneta es uno de los más agradables. Es un parque tradicional, pues, todavía con árboles, pero es muy agradable. ¿Y cuántas personas le han dicho, uy, don Germán, qué pena, yo soy de acá, de este municipio, de este departamento, de esta región, y usted conoce más municipios que yo? ¿Cuántas veces le han dicho esa frase? Ah, sí, muchas veces. Muchas veces, y casi todo el que conoce, pues, de mi trayectoria dice, hombre, eso es lo que yo quiero hacer. Hombre, cuando ya me jubile voy a hacer eso mismo. Sí, porque tengo entendido, nos decía, que Santander ya conoce todos los municipios. Conozco todos los municipios de Santander, todos los de Atlántico, todos los del Cesar, todos los de El Eje Cafetero, Valle del Cauca, de Boyacá, que son 123, solo me falta uno. Uno, y al tío que le faltan dos. Y al tío que me faltan dos. ¡Bien! Varias preguntas. ¿Viaje en familia hace? ¿Viajes en familia hace? Poco, poco. Pues, me he dedicado mucho, pues, como a lograr el objetivo que me propuse desde el principio, de conocer al máximo Colombia. Bueno, y la segunda es, si alguna vez ha tenido una experiencia en un hotel, que usted diga, a ver, madre. Técnicamente preguntan que si existe el hotel más feo de Colombia. Eso. Que usted extrañó. Que usted diga, no, no, ¿por qué viajé? Que era tan grave que usted dijo, Dios mío, este directorio hubiera sido mejor. ¿Por qué no traje un directorio para ponerlo de almohada? Voy a una silla del parque. Bueno, vea, en general, la hotelería... Se acomoda y todo. Se acomoda y todo. Ahora, si quieres, no decís nombres, decís, está usted ubicado en una parte de Colombia para que no nos calenten. Sí, no, vea, en general, la hotelería en Colombia ha mejorado muchísimo. Anteriormente, los hoteles siempre tenían cucarachas. Pues, hotel que no tenía cucarachas. Y yo voy a hoteles de estrella y media. Pero bueno, ya es muy raro aquel que tiene cucarachas. Y casi todos los hoteles ya tienen sábanas y toallas blancas. Aún en pueblos muy alejados. Ha mejorado muchísimo la hotelería. Ahora, me pasó en Túquerres. Imagínense que, bueno, estaba yo en el hotel y de pronto se fue el agua. O por lo menos se fue el agua en la habitación donde yo estaba. Entonces, le fui y le dije al señor, al dueño del hotel, me dijo, Ah, bueno, entonces, no, venga, subas ya a aquella habitación y allá se baña. Entonces, yo subí, pues, a bañarme. Y resulta que era una habitación que estaba ocupada. Y entré a bañarme. Pues, me di cuenta que era una mujer, porque por el champú y otras cosas femeninas que había. Y sí, me bañé, pero ahí mismo dije, no, así como hicieron con esa huésped, luego lo van a hacer conmigo. Claro, claro, totalmente cierto. Pero la huésped se dio cuenta, no, nada. No, yo creo que no, ojalá que no. Yo traté, pues, de dejar todo que no se hubiera dado cuenta. ¡Qué hotelazo! ¡Dios mío! Sí. Pero hay una clave para escoger el hotel. Que uno diga, si este hotel tiene, ahí es. Ah, bueno, sí. ¿Cuál es el tip? Pero no internet. Qué buena pregunta, mechicho. Vea, la clave es... Cierto, yo la preparé de ahora, de temprano. Y ojalá nos esté viendo el gerente. Ojalá nos esté viendo el gerente. Ojalá nos esté viendo el gerente. Claro, claro. Mire, la clave es preferir los hoteles nuevos. Ah, bueno. Porque ya el hotel es viejo, es todo el viejo. Sí. La lencería, las toallas, todo el viejo. En cambio, el hotel es nuevo, es todo el nuevo. Y hay wifi, y es más cómodo y tal. Muy bien. Bien, veamos otra imagen de la cuenta de don Germán, arroba viajar en verano. Y aquí él quiso medir la talla de sus zapatos con este otro zapato. Ah, bueno. Ah, esto es en la Guajira. Es una escultura de la mujer Guajira que hay en el pueblo, no lo recuerdo, pero justo donde están las instalaciones del Cerrejón. Sí. Ah, sí. Mi zapatico resultó más grande el otro. Sí, un poco. Un poquito. Un poco más grande. Bueno, nosotros vamos a un corte y ya continuamos con don Germán Vallejo viajar en verano. Para los que acaban de llegar, nuestro invitado se ha recorrido ya más de mil municipios de Colombia. En bus. En bus. Y solo. Y más adelante nos va a dar consejos para viajar. Vamos a un corte y ya regresamos. Pero antes, un aplauso para nuestro invitado. Estás viendo ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, esto es ¿Qué ha pasado? Recuerden participar con el numeral Yo veo Telemedellín. Numeral Yo veo Telemedellín. Estamos con Germán Vallejo. Se los presento. Viajar en verano. Ustedes pueden ingresar a la página. Está actualizada. Hay unos consejos para visitar los ¿Cuántos municipios en total? Mil veinte municipios. Colombia tiene mil ciento veintidós. Es muy fácil grabarla el número. Once por dos veintidós. Mil ciento veintidós. O sea, le faltan ciento. Le faltan ciento dos. Pero ya, mi objetivo era llegar a mil. A mil. Ya ahorita voy más despacio y estoy repitiendo los municipios que más me han gustado. Bueno. Exacto. Precisamente esa es una de las preguntas. Ya, digamos, coronó Colombia. ¿Quiere ir a conocer otras partes del mundo o no lo desvela eso? Ah, no. No, yo ya conocí. Sí, infortunadamente conocí primero afuera y luego Colombia. Pero si no, ya estoy encantado con Colombia y ya quiero quedarme acá. Muy bien. Y yo veí en su página, don Germán, que usted dice que algo muy importante para un viajero es llevar camisa con dos bolsillos. Sí. Aparte, es otro consejo para viajar así. Algo que usted siempre lo acompañe, siempre tenga que llevar. Ah, bueno, yo siempre llevo un bisturí, ese bisturí escolar. ¿Y eso? Porque es muy útil, por ejemplo, para pelar un mango. Saco el bisturí y con el bisturí pelo el mango. Que hay que cortar algo, una emergencia. Hay que quitar el pantalón a alguien que se hirió, pues corta uno con el bisturí. Pero, por ejemplo, esa vez que usted lo pararon a unos policías en Huila y lo requisaron y encontraron el bisturí, dijeron, uy, si este señor efectivamente iba a cometer un atentado. Ah, sí, sí. Sí, es una anécdota muy interesante, está ahí en el blog, se titula El día que todo un pueblo estuvo pendiente de mi captura. Efectivamente, yo fui a tomar, eso fue en Nátaga, Huila. Fui a tomar yo una foto a la alcaldía y como toda esa zona de pronto fue una zona roja difícil, entonces parece ser que algunos ciudadanos llamaron, informaron que alguien estaba tomando una foto. Hay un señor que no es del pueblo y le estaba tomando una foto. Que no es del pueblo y le estaba tomando fotos. Y yo estaba apurado porque ya iba a salir la buseta para el otro pueblo, entonces subí a la carrera. Entonces eso de subir a la carrera también se interpretó como que estaba huyendo. Total que la policía mismo prendió las motos y se vino detrás de mí. Cuando yo llegué al parque, me cerraron ahí las motos y que los papeles y luego vinieron otros. Le sacaron el bisturí y dijeron, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, pero entonces, bueno, ya luego le mostré la tarjeta que yo siempre entrego a las personas y la cédula y ellos corroboraron pues con la central que Germán Vallejo no tenía pues ningún asunto pendiente y tal. No estabas en la lista Clinton de ese municipio. No estaba, no estaba, exactamente. Hay una sección en la página de lo bello que he visto, la internet viajera, que es viajes a 5 mil. Yo le propongo, viajes a 5 lucas, debería ponerlo. Entonces está la Comuna 13 en Cartago, Cartagena, ahí está. Viajes a 5 mil. Uno llega siempre preguntando por lo mejor y por lo más barato a donde llega. Ah, bien. Mira, Chicho, esa sección fue porque hay mucha gente que me dice, pero entonces usted tiene mucho dinero puesto que ha viajado tanto. Y no, pues si uno baja, viaja en transporte público, solo, con poco presupuesto, eso es posible. Entonces viaja a 5 mil es como para iniciarse en los viajes. O sea, para viajar más que dinero se necesita actitud, ganas, deseos de descubrir cosas nuevas, de hablar con gente diferente. Entonces uno puede empezar con viajes cortos y viajes de poco presupuesto, 5 mil. Yo tengo ahí, por ejemplo, el viaje a las Lomitas. Las Lomitas es una vereda de sabaneta. Y uno va en Alimentador del Metro, lo deja ahí. Y en las Lomitas, la vista del Valle de Aburrá es total y preciosa. Entonces es un viaje muy bueno que cuesta menos de 5 mil pesos. Pero esa no es una publicación que hizo Germán que decía, la montaña que piensa la que. Esa es. Ah, no, esa es en Antonio de Prado. Y ese es otro viaje a 5 mil. Pues no lo he publicado, lo puse la foto ahí en Instagram. Esa es en Antonio de Prado, ¿cierto? No, es arriba de Itagüí. De Itagüí. El viaje, el pasaje para ir. Allá cuesta 1.200 pesos de vida y 1.200 pesos de vuelta. O sea, es un viaje que con 2.400 pesos se hace. La montaña que piensa es una corporación de teatro que hay en Itagüí, arriba del barrio El Pedregal. Arriba del barrio El Pedregal está ese cerro El Mortiño. Entonces, es un sitio precioso para ir por la tarde porque allá se divisa Envigado y se divisa Sabaneta y casi todo el Valle de Aburrá. Muy bien, cuando uno conoce a alguien que ha conocido más de mil municipios, entonces no falta el que dice, bueno, vamos a acorcharlo. Entonces, por ejemplo, compañero, hay que pregúntele al invitado que si conoce Sandona. Sandona, claro, por supuesto, Nariño. Es como lo vamos a acorchar. Aquí hay varios. ¿Dónde es Sandona? Sandona es como al sur de Nariño, sí, es uno de los municipios más conocidos de Nariño. De Nariño me faltan muy poquitos, justo los que están en toda esa zona cocalera. Payán, Magüí, que el presidente estuvo ayer allá, sí. Sí. Me faltan muy poquitos y los quedan hacia la costa. Hay varias preguntas. Numeral Llobeo Telemedellín. Numeral Llobeo Telemedellín. Vamos a leer hoy el numeral Llobeo Telemedellín y vamos a dar también, a mirar, no al aire, el numeral que ha pasado. Varias preguntas. ¿Qué es lo mejor que ha... Billy, un saludo a Billy. ¿Qué es lo mejor que ha comido y dónde? Vamos a hacer, voy a hacer varias y las vamos respondiendo, porque hay muchas. ¿Qué es lo mejor que ha comido y dónde? El sitio más recóndito al que ha ido. Todos los viajes han sido por tierra o alguno ha sido en avión. Y si ha ido a Nariño, Antioquia. Diego, Isa, Billy, ahí nos estamos leyendo a todos. Entonces, la comida, el más recóndito, por tierra, que ya no respondió que sí todos. Que sí todos, por tierra y que sí, ahí va a Nariño, Antioquia. Y Nariño también. Ah, correcto. Sí, ahí va a Nariño, Antioquia. Es muy bonito. Queda más allá de Sonzón. Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Una historia tremenda, una historia de recuperación de memoria, porque fue muy afectado por la violencia. Sí. Muy bonito. Qué bien. Y Nariño lo ve uno generalmente cuando va en avión de Medellín a Bogotá. Sí. Nariño tiene la particularidad de que el casco urbano tiene forma como de una araña, porque es una topografía muy quebrante. Es una calle para acá, otra para acá, otra para acá. Y tiene esas locuras de nuestra geografía que son, digamos que es frío, ¿cierto? Sí, es también frío. Y este Nariño es... Perdón, el que nos hablabas ahora, ¿también es frío o es caliente? El de la araña, sí. Es el Nariño, Nariño, que se ve desde el avión de Parabogotá. ¿Frío o caliente? Es frío, claro. Es frío, claro. Eso es frío. Se toma mucho orgiente. Entonces, la mejor comida. Se toma mucho orgiente en Nariño. Lo reciben a uno en cualquier parte con bebidas, con tintos. Sí. Tintos transparentes. Bebidas calientes, ardientes. Ardientes. Con líquidos ardientes. Muy bien, ¿y la comida? La comida, vea, unas empanadas que no se me olvidan y que es lo importante, que es un buen plato y la gastronomía. Uno donde ha comido un buen plato, uno quisiera volver a comer ese plato. Y me ha pasado en Barbosa, Barbosa Santander, tu tierra. Sí. Allá por las noches hay un señor que vende unas empanadas, pero deliciosas y baratísimas. En aquel entonces eran 1.600 pesos. Y eran empanadas de pollo con champiñones. Carajo. Qué delicia. Y la gente le hace cola. Claro. Yo cada que paso por Barbosa, porque Barbosa es como un cruce de caminos, tengo que comer esas empanadas. Y el recóndito, el lugar. El más recóndito. De pronto estuve la semana antepasada. Yo no había ido a Guaviare, porque pues claro, allá el problema de orden público era fuerte. Entonces la semana antepasada visité tres de los cuatro municipios de Guaviare. San José del Guaviare, Calamar, El Retorno y Villanueva es el otro, sí. Entonces el más lejos, Calamar. Muy bien. Y allá me pasó una cosa muy especial y es que me quité la... Yo cargo una riñonera a la cámara, entonces me la quité y la puse en la mesa, en la silla del parque, en la banca, para meterme la camisa por dentro porque quería que me tomara una foto. Y yo me metí la camisa y fui a la foto y me olvidó la riñonera. Cuando ya estaba en la buseta, pues para viajar a... Con la cámara y cinco mil pesos. Cuando ya estaba en la buseta, me contó un señor, ¿entonces qué? ¿Usted toma muchas fotos? Y yo dije, sí, yo tomo... ¡Ay, mi madre, la cámara! Ahí mismo salí a buscarla. Menos mal, había ahí unos señores honestos, pues que les agradezco. La habían cogido y la habían colgado ahí como a la vista, o sea, ellos querían era devolverla. Qué bien. Está muy linda la gente, está tirando a acorchar. A ver, a ver, ¿cuál? Vamos a ver, ¿a Pitalito Huila? Pitalito, sí, por supuesto. Es el municipio más al sur del Huila que cerca de San Agustín. Para uno ir a San Agustín, tiene que ir a Pitalito. Y yo creo que con ese nombre uno tiene que ir, ¿no? Pitalito. Pitalito, o sea, el nombre es muy sonoro, hay que ir allá a Pitalito. Andrés dice, don Germán sí entendió para qué se vino a este mundo. Dice, si paso por la tierra del alma donde yace un rayo, mi pueblo natal, Roldanillo Valle. Sí, claro, por supuesto. Muy bien. Allá está el museo más rayo. Ah, sí, señor. Dice, hola, me gustaría saber si el invitado ha visitado Betoyes en Arauca o algún otro municipio de Arauca. Betoyes, hemos visitado los siete municipios de Arauca, pero Betoyes no es municipio de Arauca. De pronto es un corregimiento. Listo, y aquí hay otra que creo que es corregimiento, qué pena, la ignorancia mía, usted me va a corregir, Puerto Venus. Puerto Venus también es corregimiento, es por Nariño, por... No recuerdo. Por la Vía Láctea. Es como por el oriente de Antioquia. No, no. Sí, pero no es municipio. Puerto Venus no es municipio, es corregimiento también. Esa es la cosa, yo me he dedicado a municipios de Colombia. Muy bien. Y en eso, pues honestamente y con humildad lo digo, pues me considero pionero. Yo no conozco otra persona que haya visitado más de mil municipios en Colombia que conozca tanto el país. Y la ventaja es que no solamente los conozco, porque es que hay gente que dice, Ah, no, yo conozco San Jerónimo, porque yendo para Santa Fe de Antioquia, pues se pasa por San Jerónimo, pero ni siquiera entró, simplemente sabe dónde queda. Claro. En cambio, pues yo los he vivido y de cada municipio tengo relato escrito y fotos. Justamente el blog lo inicié porque yo tenía 120 mil fotos en el computador. Y entonces pensé, pero qué bobada esto para mí que ni siquiera alcanzo a verlas todas. Y ahí fue cuando inicié el blog hace cinco años. Muy bien. Y hay otro, Marquetalia. Ah, bueno. Marquetalia sí lo conozco en Caldas. Además, licenciado en filosofía y letras, ¿cierto? Sí, yo estudié filosofía y letras. Muy bien, don Germán. Veamos esta imagen. A mí, yo no sé, pero a mí me parece algo totalmente refrescante lo que vamos a ver. No sé. A mí me parece refrescante. O sea, se ve placentero, ¿no? Sí, sí, muy rico, sí. Ese es el volcán de Lodo de Arboletes. Es un volcán muy bonito, es aquí en Antioquia, ojalá todos vayamos allá. Yo la primera vez que fui a Arboletes fue por allá en 1975. Y recuerdo y tengo la foto que con un amigo nos tiramos al volcán desnudos. Y luego nos tomamos fotos como una estatua. Y en realidad se ve como una estatua el Bolívar desnudo. Estamos en Bolívar, en Bolívar, en Bolívar. En Bolívar. En Bola. Oh, qué juego de palabras. Sí, efectivamente. Es un chiste filosófico por el invitado. Sí, filosofía. Puerto Venus es un corregimiento de Nariño, Antioquia. Usted sí se atrevió, yo no fui capaz. Yo no sé si soy un volcán de Lodo de Ignorancia. Dice otro que se ha visitado el Jordán, pero debe ser también un corregimiento. No, el Jordán es un municipio de Santander, el Jordán. Bueno, porque aquí lo he visitado. Es muy difícil llegar, pero es muy bonito. Es muy difícil, ¿y por qué? Porque no hay transporte público. Yo recuerdo que allá fui haciendo autostop, porque esas otras. Yo muchas veces hago autostop. Y por tener tanta juventud acumulada, me recogen. Sí. Pues porque ya uno a esta edad ya hizo todas las maldades. Entonces, como que uno le da confianza al conductor. ¿Qué puede ser muy bonito? A este cucho. Ah, recogramoslo. La juventud acumula donde la dejo trabajando, amigo. Y sabe, es una cosa que me gusta. Yo siempre mantengo las tarjetas para repartirle a todo el que veo. Y entonces, cuando le pongo la mano a un auto y lo paro, le dije, hey, me arrimás a tal parte. Y yo, no, yo voy allí hasta la finca nomás. Siempre dicen eso. No, es que yo voy hasta allí. Mentiras, que van por allá, pues no me quieren llevar. Entonces le digo, ah, bueno, no, pero ve, de todas maneras, mirá mi tarjeta para que visite mi blog. Y a mí eso me, es como el sabor de la venganza. Porque yo me quedo pensando, ay, yo van a ver, ve este cucho habitado a más de mil pueblos. Es, lo hemos debido subir. Es, yo creo que es tener muchas cosas que contar. Y muchas respuestas por dar. Por ejemplo, esta. ¿Cuál es? ¿Cuál es el municipio más frío de Colombia? O sea, ¿dónde hace más frío en Colombia? En Jericó. Jericó. No, ¿serio? No, Jericó, Boyacá. ¡Ah! En Jericó y en este estudio. Y en este estudio. Y aquí. Y también en Betas. Betas es el municipio más alto de Colombia. Está en Norte de Santander. Norte de Santander. Pero que es lo que decíamos ahora de la extraña geografía de nuestro país. Porque, pues, Norte de Santander, cuya capital es Cúcuta, es muy caliente. Muy caliente. Y bueno. Esa es otra. La temperatura. La temperatura. ¿Dónde hace más calor? Si podemos hacer un reinado de municipios donde hace calor. Municipios calientes, no, donde hace calor. Onda. Barranca Bermeja lleva el estandarte. O sea, Barranca Bermeja lleva... Exacto. Barranca Bermeja. Y Doradal. Doradal, no ventico. Mariquita. Puerto V. Y Mariquita también es muy caliente. No, ventea. Es una postal. Siempre. No ventea. Es increíble. ¿Cuáles otros podrías... O sea, Barranca Bermeja sí es un... Barranca Bermeja. Pero más que Doradal y... No, totalmente. Sí, sí, sí. Sí. Es muy caliente. Y te aclaro lo de Betas. El 70% del páramo de Santurban está en Norte de Santander. Y Betas está ya empezando el páramo de Santurban. Es un municipio muy frío, el más frío. ¿Por ahí por Pamplona o no? Sí, más o menos por Pamplona, sí. Muy bien. Bueno, veamos otra imagen. Veamos otra imagen antes de la pregunta que tiene ahí Chicho lista. ¿Quién es este personaje, don Germán? Hombre, la verdad, no recuerdo... Ah, sí, eso fue en turbo. En turbo. Este señor estaba ebrio. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y él me pareció muy bonita, como esos collares que lleva y por eso le quise tomar la foto. Bueno, quitemos al borracho ya de pantalla, por favor. No hagamos apología al costumbre. Lo que está ahí es pensando en tomar el otro no. Variada, variada pregunta. Don Germán, ¿se ha visitado el Banco Magdalena? Es que la vida es una odisea, dice Óscar Gómez. Ah, sí. Sí, el banco, por supuesto, sí, es muy bonito. Mire, hay una zona de Colombia que en este momento no se ha promocionado casi, pero que vale mucho la pena. Es tanto como el eje cafetero, como Chicamocha en Santander, que es la depresión mompocina. Y la depresión mompocina comienza en el banco, porque el río Magdalena va y en el banco se bifurca. Para acá el brazo de Mompós y para acá el brazo de Loa. Y luego, junto a Santa Bárbara del Pinto, se unen de nuevo. Pero en toda esa zona, en todo ese sector, es lo que se llama la depresión mompocina. Es una región muy hermosa, está cerca a Mompós. Y ahora nos decía, don Germán, que usted en estos 15 años había visto una evolución en la hotelería, ¿cierto? Sí. ¿También ha visto una evolución en el transporte público? Sí, por supuesto, sí. ¿Se ha mejorado notoriamente? Claro, claro, antes los conductores eran descamisados, mal presentados, incultos, uniformados, de corbata, generalmente gente capacitada, pues que los capacitan y tal. Si no, ha mejorado muchísimo. Que descansan para cada viaje, ¿no? Que hacen, porque eso también pasaba mucho, ¿no? Llevan dos conductores también. Claro, pero también hay que poner, pues, hay que darle uno a lo que inventó el aire acondicionado. Y sí, porque eso llegó por el aire acondicionado, si no, había que viajar siempre en camisilla, con todo el respeto que merezcan los pasajeros. Y, por ejemplo, también el parque automotor ha mejorado muchísimo. Los buses de dos pisos también son muy agradables. Esa es una pregunta que también me dieron a... da pie para una pregunta que leí, por así. Numeral. Numeral, yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. ¿Te has mareado alguna vez en un viaje? No. ¿Nunca? No. ¿Y tomas pastillas para el mareo? No, 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 no. Eso de marearse es como, está como en los genes, pues, yo no me mareo. Así como hay gente que se marea con nada. No, yo no me mareo. Ahora, además, yo siempre miro hacia el frente. Pues, la clave para uno no marearse es mirar hacia el frente. ¿Qué puesto, qué puesto me recomiendas, voy para Chinácota? Es que es una carretera... Yo no sabría explicarlo, pues, pero hay una conexión entre la mente y el oído, y la visión y el oído. Uno se marea es por el sentido del equilibrio que está en el oído. Entonces, cuando uno ve que va a haber una curva, como que el cuerpo se prepara para esa curva. Ah, entonces, eso hace que uno no se maree. En cambio, viaja usted en cualquier carro, mirando para al lado o mirando para atrás, es muy probable que se maree. En el metro. Porque la curva al cuerpo lo coge distraído, pues, o le llega sin prepararse para eso. Claro. Entonces, sí, por eso es muy importante uno siempre vista frontal. Por eso hay que darle prisión a las personas que diseñaron las van o las vanes. Que va uno mirando de lado. Que va uno mirando para el compañero. Eso es muy claro. Claro que uno a veces lo hace por protección, porque hay compañeros que joden mucho en esos viajes cortos en la ciudad. Sí, sí. Le pegan unos calvazos y eso. Y es mejor mirarlo, pero se marea uno. O sea, unas por otras. Sí. ¿Cierto? Y, bueno, a mí la experiencia me lleva a preferir siempre los puestos de adelante. Porque, por ejemplo, hay hora a hora unas camionetas muy modernas, muy bonitas, pero los puestos de adelante, al lado del conductor, tienen un espaldar alto. Total. Y las sillas de atrás son más bajitas. Total que los que van atrás no ven para adelante. Y son muy mareadoras. Son camionetas bellísimas. Entonces, por eso yo siempre prefiero adelante con la ventaja de que vale igual adelante que atrás. Claro. Claro, eso es verdad. Y otra pregunta. Lo mínimo y lo máximo que se quede en un municipio de tiempo. Sí, depende, pues, de qué tanto me encante el municipio. Generalmente me quedo mucho dos días. Dos días máximo. Máximo, sí. Máximo dos días. Ahora, a propósito de eso, te digo, pues, que es también una cosa que me preguntan mucho. Que cuál es el municipio más bonito de Colombia. Pero eso es difícil, ¿no? Es difícil, pero sí. Pues yo creo que hay un concepto unánime de que Barichara es muy lindo. De que Santa Fe de Antioquia es un municipio hermoso. Además de que es muy cerca a la ciudad, muy plano, el clima cálido y demás. Los otros, Jardín Jericó, Lorica, Ciénaga, son municipios muy bonitos. Pero esto de la belleza es muy relativo. Es como las personas. Subjetivo, sí. Es subjetivo. Claro. Entonces, ¿no podríamos decir más bonito? El que más le gusta a usted. El que más le parece bello a usted. Y otra cosa muy importante. Mira, la belleza o el valor como que la lleva a uno. O sea, si uno se propone ver cosas bellas, las encuentro. Claro. Si uno va a aburrir y dejar todo, no quería ir allá, todo lo va a ver feo. Puede ir al... Sí. Todo lo va a ver feo. Mira, la otra vez fui yo a Concordia Magdalena. Concordia. Concordia, no Concordia Antioquia, Concordia Magdalena. Un pueblito de la costa, con calles sin pavimentar, de pronto un marrano por ahí suelto. El que llega allá dice... Y el marrano es el dueño del hotel. Sí. De mucho gusto. Yo soy... Y sin embargo, fue el pueblo donde yo encontré algo más hermoso. Yo salí al otro día para un pueblo vecino y el transporte tenía que ser en canoa. Y la canoa salimos a las seis de la mañana por entre unos caños, pero rodeados de vegetación. De esa vegetación de hojas anchas que es como encima del agua. Fue el paisaje más hermoso que yo haya visto, porque además eran cantidades de aves volando. Ah. Total que, bueno, mira, Concordia. De que yo no esperaba casi nada y encontré algo bellísimo. Y son esos municipios, esos lugares que le dejan como una tusa, un guayabo cuando se va. Sí, y uno quisiera volver. Eso. Quisiera volver. Y hay... Es que esta pregunta es difícil de formular, pero hay que formular. Eufemismo. Sí, hay municipios en los que usted dice, bueno, ya vine. Chuleado, chao. Chuleado, que les vaya pues bien. Sí. Sí. Pues sin mencionarlo. Pero no hay municipio que no tenga nada que mirarle. Eso es como las personas. Mira, no hay personas que no tengan una cualidad. Simplemente hay que encontrársela. Y a la inversa, hay pueblos muy bellos que su defectico tienen. Por ejemplo, un pueblo muy bonito, pero es muy inclinado, muy faldudo. Ah, como dicen por ahí, las tres Fs. Las tres Fs. Feo, frío y faldudo. Feo, frío y faldudo. Bueno, tenemos aquí una imagen que don Germán nos decía, es que aparte de viajar, yo me propongo unos retos, no solo en los viajes, sino en la vida también. Y esto es uno de esos retos. Ah, sí. Porque es una particularidad de encontrar el pedestal sin la estatua, entonces don Germán hace las veces de estatua. Exactamente, sí. Sí, mira, alguna vez en cualquier pueblo encontré un pedestal vacío. Creo que fue en ese segundo, que es Canalete. Sí. Y dije, ve, qué bueno me tomase una foto ahí. Y sí, me la tomé y tal. Y ya en adelante, entonces ya yo busco pedestales vacíos. Es como un reto, pues, que me he propuesto. Y sí, lo que uno busca, lo encuentra. Y he encontrado muchos pedestales vacíos. Mire ese de Oporapa, este otro, el cuarto, eso fue la semana antepasada en Cumaral. Estaba yo en el parque ahí pelando un mango con el bisturí. Cuando miro ya al frente y cuando veo un pedestal vacío, ¿cómo que es esto, Dios mío? Entonces ya me volvió un objetivo. Y entiendo, no, yo tengo que tomarme una foto y subir. Pero ahí hay un doble objetivo, don Germán. ¿Cómo? Hay un doble objetivo. No solo el pedestal, sino treparse al pedestal. Treparme al pedestal. Hacer cuarto como hizo, eso es malo. Claro, claro. No nos cuente. No, no, y para un pelado es muy fácil subirse, pero para un joven de 70 años. ¿Cómo hace? ¿Usted tiene 70 años? Sí. Pero muy conservado. No, hermano, vamos a un corte. Sí. Vamos a un corte con una pregunta que la responde después de llegar. Correcto. Dos preguntas. La primera, ¿cuál es el nombre de municipio que más se repite en Colombia? Y la segunda, ¿que sí ha visitado el mausoleo de José Arquímedes Castro en San Bernardo, Cundinamarca? ¿Tiro a matar, Valentina? Yo sé cuáles son las respuestas. Estás viendo ¿Qué ha pasado? Continuamos con don Germán Vallejo Villa. Él es licenciado en filosofía y letras. También es dibujante, ¿no? No, estudié publicidad, pero... Pero le gusta el dibujo. No, no tengo actitud, no tengo habilidad. Ah, pero yo creo que es modestia. No, 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 en realidad no. No, no, no. Porque vamos a hacer un concurso... No, mentira, no, no, no. Bueno, había dos preguntas, ¿cierto? Dos preguntas. La primera que se me perdió y la segunda también no me tiró. No, no, la primera es la del nombre. Sí, ¿cuál es el nombre de municipio que más se repite? Yo sé. Aquí lo va a decir el joven. Gracias, joven. Barbosa. Claro que no. Yo lo sé, yo lo sé. San José. De pronto. No, yo tampoco lo sé, pero me imagino. No, yo creo que es o Bolívar o Sucre. Los que más se repiten. Sí, sí, sí. Casi que en cada departamento hay municipio que se llama Sucre o se llama Bolívar. Y la segunda, así como hay barrio Kennedy en todas las ciudades principales, ¿no? En Kennedy, ¿no? Sí, sí. O Juan Pablo II. Eso. O no sé qué de octubre. 12, 11, 12, 12. 12, 12, 12. Eso. Buenas noches. Ha visitado el mausoleo José Arquímedes Castro en San Bernardo, Cundinamarca. Lo recomienda sí o no y justifique su respuesta. Y si no, pase por Gerencia, por la rectoría. Yo pensé que ya había pasado el bachillerato. No, mira, no lo recuerdo, pero creo saber a qué se refiere. San Bernardo, Cundinamarca, es un municipio famoso por las momias. Parece ser que allá hubo familias con ciertas características genéticas que los cuerpos nunca se descomponían. Y siempre se momificarán. Entonces, en San Bernardo uno visita el Museo de Momias. Debe ser que así se llama, pues, que es el nombre técnico del Museo de Momias. Y fuiste. Recomendable, fuiste. Sí, sí, es bonito. No, perdón, es que hablando del Museo de Momias, empecé como en un canal. Mejor no. No, sigamos. Entonces, ¿dónde es el Museo de Momias? San Bernardo, Cundinamarca. Muy bien. Me ofrezco disculpas. Bueno. ¿Distingue usted la hormiga en Putumayo? Ah, no, no he visitado la hormiga de Putumayo. He visitado, pues, el Alto de Putumayo, pero me falta mocoa y más. Pero sí ha comido hormigas culones. Por supuesto, en Santander. ¿Me gustaron? Sí, saben como a chicharroncito. Muy bien, ahora, esta es otra pregunta que normalmente uno como presentador hace y no debería hacer y es, cuéntenos una anécdota, como que le tiran al entrevistado un bombazo así, cuéntenos una anécdota y uno se bloquea. Pero en este caso, don Germán sí tiene una anécdota. Miles. Sí, tengo muchas anécdotas en realidad. Mire, una muy especial. Fui a visitar yo a Montevideo, Montevideo, el municipio de Antioquia, que queda aquí, pues, yendo para Santa Bárbara, servía uno en Versalles. Y en Montevideo hay un sendero ecológico bonito. Ese día era luna llena. A mí me encanta la luna llena. Imagínense ustedes que la luna llena solo fuera acá a 100 años. El mundo se paralizaría cada que va a ocurrir luna llena. Claro, como un cómeta. Pero como eso es cada mes, uno se acostumbra y es un espectáculo bellísimo. Bueno, había la luna llena, entonces me cogió la noche y entonces yo regresé a Versalles muy tarde, ya como a las 7 de la noche. Y bueno, esperando, uh, sin nada que pasaba. ¿7 de la noche? ¿Por qué muy tarde? Porque pues me quedé viendo la luna. Y entonces, bueno, media hora y no aparecía ningún bus, entonces dije, no, voy a ponerle a mano a cualquier dos farolas que vengan. Entonces a cualquier dos farolas yo le ponía la mano a ver si paraban. Y nada. Al mucho rato paró un carro. Y entonces me abrí la puerta y yo subí. Entonces me senté y cuando veo que el conductor venía de corbata y saco, uno supone que venía como de la pintada. Y entonces le dije yo, bueno, ¿y usted de dónde viene? No, 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 no. Ya sé. Sí. ¿Para dónde va? O sea, había un tercer personaje en el carro. Pero acostado, pero acostado, pero acostado, no, 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 no. Entonces me dijo, no, yo vengo de traer un fallecido de alguien en la pintada. Me había subido a un coche de fúnebre, porque yo solo veía dos farolas. ¿Y cuánto fue el viaje ahí? A Medellín, porque él lo traía para cremarlo. Dios mío. Es que él lo traía para cremarlo con la frescura. Pero yo me alegré muchísimo de que ya pude venir. Veamos la última imagen. La última imagen que yo creo que tiene que ver mucho con esta historia. Yo creo que tiene que ver cuando le hacen así, ¿cierto? Cuando uno se muere. Este es el símbolo universal de el fallecido. Porque es este plato que tiene que ver con ese corte. Y esas son las rellenas, las famosas rellenas de pescuezo, ¿no? O pescuezo relleno. Pescuezo relleno. Y este, ¿dónde lo probó? Eso fue en un municipio de Cundinamarca, creo que Anolaima. Sí, sí, sí. Allá hay una sección de fritangas. Y sí, me pareció muy especial esos pescuezos de gallinas rellenos como morcilla. Sí, alguien le comentó en la foto que era muy cruel, amigo. Pero eso es normal. Ah, sí, sí, sí. Eso en la fritanga es un... Eso lo llaman un piquete. Un piquete. Vamos a comer piquete. Y piquete es un pedacito de eso, otro pedacito de chicharrón, otro pedacito de cosquilla. Y por eso se llaman piqueteaderos. Exactamente. Bueno, sé mucho, sé mucho. Mentiras, qué guasa. Vea, don Germán, lo que dijimos al comienzo del programa, que íbamos a necesitar una segunda parte. Sí. Así que esperamos tenerlo pronto. Por fortuna, usted ya le bajó un poco al ritmo de los viajes. Digo por fortuna, porque va a tener más tiempo. Sí, sí. Entonces, sí. Claro, encantado. Hacemos otro programa. Sí, por supuesto. Sí, otro programa. Y ahí respondemos si ha sido a un guía, por ejemplo. ¿A dónde? A un guía. A un gría, claro. Yo fui a un gría. Bueno, pero sí les traje un regalito. Sí. Sí, claro. ¿Cómo así, hombre? Pero por Dios. Cierre los ojos, cierra la mano. Y usted también, cierra los ojos, cierra la mano. Ah, no te diluquera. ¿Será que es un piquete también? No, Germán, muchas gracias. Y muchas gracias por acompañarnos. Y espere la segunda parte de este... Uy, una brújula, Chicho, para no perder el norte. Una brújula. Para el viajero es fundamental la brújula. Muchas gracias por vernos. Y un aplauso para Germán. Chao. Bueno, suerte. Me salió muy chévere. Me salió muy chévere. Me salió muy chévere.